Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Le agradezco en primer lugar al Padre Jesús María Aguiñaga por la invitación y por esta gran iniciativa de poder leer junto a los padres de la Iglesia. Mi nombre es Samuel Fernández, soy sacerdote de la Quidiocesis de Santiago y profesor de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se me ha pedido hablar de la paternidad de Dios, particularmente en Orígenes, uno de los autores patrísticos más relevantes para el desarrollo de la teología. Y sin duda que antes de comenzar a hablar y de leer algunos textos particularmente de Orígenes, es necesario poder ponernos en el contexto de este tema que es tan central para la fe cristiana como la paternidad de Dios. Si nosotros nos remontamos al Antiguo Testamento, al camino que hizo el pueblo de Israel antes de la encarnación, nosotros nos podríamos encontrar que en algunos textos del Antiguo Testamento Dios es llamado Padre. Aparece como Padre del Pueblo, particularmente como Padre del Rey, pero podríamos decir de que dentro de las características de Dios que se revelan en el Antiguo Testamento, la paternidad ciertamente está, pero no es una categoría fundamental. Es decir, a un israelita, lector de la Escritura, en la Antigüedad, antes de la venida de Jesús, y antes del nacimiento de Jesús, si alguien le preguntaba, bueno, ¿cuáles son las características de Dios? Podría hablar de que Dios es protector, que Dios acompaña a su pueblo, que Dios se hace presente en la historia, que Dios es el creador, Dios es el que guía al pueblo, que Dios es Padre también, ¿no es cierto? También lo podría decir, pero no sería tal vez la primera afirmación de un devoto de la fe de Israel antes de la llegada de Jesús. Y por eso mismo, ¿no es cierto?, cuando Jesús se hace presente en el mundo, cuando el Hijo de Dios, hecho un ser humano como nosotros, se hace presente en el mundo, entonces uno de los elementos fundamentales de su predicación y de su vida es precisamente la paternidad de Dios. Entre los estudiosos de la Escritura, durante décadas discutían, ¿no es cierto?, si el mensaje central de Jesús debía ser considerado la paternidad de Dios o la predicación del rey. Un exégeta muy importante, Heinz Schurman, busca hacer una síntesis, dice, claro, en el fondo, la paternidad de Dios, es decir, nuestra nueva relación con Dios que se funda en Jesús, de alguna manera tiene como consecuencia el ver a los demás ya no como competidores, como enemigos, sino como hermanos. Por lo tanto, la dimensión, podríamos decir, horizontal del reino, de la búsqueda de una manera de relacionarnos entre los seres humanos verdaderamente fraterna, no es una dimensión distinta, ni es una dimensión, ni mucho menos independiente, ni muchísimo menos opuesta a la predicación de Jesús acerca de la paternidad de Dios, sino que justamente es consecuencia de ella. Y por lo mismo, entonces, nosotros podríamos decir que, claro, la paternidad de Dios, por una parte, y el reino de Dios son, de alguna manera, la misma realidad vista de distintos puntos de vista. Con esto, nos acercamos a nuestro tema fundamental, que es justamente el hecho de que la característica central que Jesús presenta acerca de Dios es justamente la de Padre. Ciertamente que tiene muchas otras características, es creador, es juez, es conductor del pueblo, lo protege, etc. Pero, fundamentalmente, es padre. Y eso implica una enorme novedad en la predicación de Jesús, en comparación con la predicación de otros maestros judíos de su época o anteriores. El punto fundamental, ¿no es cierto?, es que, claro, antes de la aparición del Hijo de Dios en la Tierra, verdaderamente no se podía hablar con propiedad de una paternidad divina, porque no se conocía, no se había hecho presente, no se había manifestado. Pero, precisamente, gracias a la manifestación del Hijo de Dios, hemos hecho uno de nosotros, podemos reconocer la paternidad de Dios como algo que le pertenece verdaderamente a Dios. Jesús se presenta como el Hijo. Si nosotros, si alguien le preguntaba, le preguntara a Jesús, bueno, tú, en pocas palabras, dinos quién eres tú, dinos quién verdaderamente eres, cuál es tu identidad. Posiblemente, la respuesta de Jesús sería referirse a sí mismo como el Hijo. En algunas parábolas, ¿no es cierto?, él se compara con el Hijo. Y, de esa manera, entonces, nos muestra su propia identidad. Ahora, alguien podría decir, pero es que nosotros no estamos preguntándonos por la relación de Jesús con Dios, sino que quisiéramos preguntar la identidad misma de Jesús. ¿Quién eres tú en ti mismo, no es cierto? No se trata de que nos digas qué relación tienes tú con Dios Padre. Y Jesús podría respondernos, ¿no es cierto?, lo que sucede es que mi identidad se basa en mi relación con Dios como Padre. Y aquí nosotros tenemos, una vez más, una enorme novedad, una crucial novedad. La, digamos, la filosofía griega, ¿no es cierto?, la definición está dada por lo que la cosa es en sí misma. La realidad es en sí misma, ¿no es cierto?, esa realidad en sí misma tiene una cierta cantidad de cualidades y esas cualidades, ¿no es cierto?, indican su propia esencia, su definición. Con Jesús nos encontramos con una novedad, porque Él se define, no respecto de lo que Él es en sí mismo, sino que Él se define de acuerdo a una relación. Y eso es novedoso, eso es novedoso. Nosotros, digamos, todavía nuestro sentido común nos dice, ¿no es cierto?, que las cosas son lo que son y accidentalmente entran en relación, ¿no es cierto?, este destacador es mío en este momento, pero cuando el fabricante lo realizó, ¿no es cierto?, era de otro, etcétera, etcétera. Es decir, accidentalmente es mío, pero sigue siendo lo mismo. Eso no sucede con lo que nos revela Jesús, que la identidad no está dada por lo que somos nosotros en nosotros mismos, sino que la imagen de Jesús, ¿no es cierto?, nuestra identidad tiene que ver con nuestra relación, con nuestra relación con los demás, lo podríamos decir en primer lugar, y en último, en el último análisis, en el último lugar, ¿no es cierto?, en nuestra relación con Dios. La definición de Jesús tiene que ver con su propia relación con Dios. Eso se experimentó fuertemente como una novedad. Tenemos textos en el Evangelio de San Juan, ¿no es cierto?, en que critican a Jesús y buscan matarlo precisamente porque Él se presenta como hijo. Él se presenta como hijo y eso aparecía como algo inaceptable. Jesús, cuando habla de Dios, ¿no es cierto?, muchas veces lo trata de hablar de Dios, del reino de Dios, etcétera, etcétera, pero cuando habla con Dios, nunca le dice Dios, siempre le dice Padre. En el Evangelio de San Marco, ¿no es cierto?, se nos transmiten aquellas mismas palabras de Jesús en el huerto, Amba, Papá, de una manera muy familiar, muy íntima. Y eso nos muestra, digamos, cuál es la identidad de Jesús. La única vez que Jesús llama a Dios, Dios mío, es justamente en la cruz, que es el momento en el que Él está rezando un salmo. Por eso nosotros podríamos decirle que una de las novedades fundamentales de la predicación es justamente la paternidad de Dios. Y eso es lo que los autores cristianos fueron comprendiendo y desarrollando cada vez más. Uno de esos autores, ¿no es cierto?, es Orígenes de Alejandría, un cristiano, hijo de cristianos, ¿no es cierto?, él fue educado en la fe cristiana desde niño. Su papá, Leónidas, le enseñó a leer y le enseñó a leer la escritura, le pedía que hiciera ejercicio de aprender de memoria trozos de la escritura y después poder repetirlo. Y de esa manera, él desde muy niño fue formándose en la lectura y en la lectura particularmente de la escritura. Adquirió la mejor educación de esa época en gramática, en aritmética, ¿no es cierto?, en todos los ciclos que se iban haciendo en ese tiempo y se volvió maestro después del martirio de su padre. Se volvió maestro, ¿no es cierto?, primero de las enseñanzas básicas y posteriormente se hizo cargo de lo que se ha llamado la Escuela Catequética de Alejandría, que era no solamente un centro donde la gente podía prepararse para los sacramentos, para el bautismo, sino que también era un centro intelectual de reflexión sobre la fe. ¿Qué es lo que pasaba en esa época? Que muchos cristianos, o mejor muchos griegos, al adherir a la fe cristiana, sentía la necesidad casi de rechazar la razón, rechazar la filosofía, rechazar su educación anterior. Pero Origenes justamente quiso hacer lo contrario, descubrió que efectivamente la fe y la razón no van cada una por su lado, mucho menos se oponen, sino que la fe y la razón se necesitan mutuamente. Y por lo tanto, la fe, una fe razonada, es una fe más sólida, más verdadera, más profunda, más de acuerdo a lo que el Señor quiere, precisamente porque podremos decir que, claro, la fe es un don de Dios y la razón también es un don de Dios. Entonces, en esas condiciones, Origenes quiso proponer la fe cristiana de una manera razonable para la gente que tenía la educación griega de esa época y que no se contentaba con que simplemente le dijeran que es lo que tenía que creer, sino que quería reflexionar, quería pensar, quería asimilar de manera racional la propia fe, que lo que, repito, no es una falta de fe, sino que al contrario, es una confianza en que el mensaje de Cristo no es un mensaje irracional, no es simplemente, ¿no es cierto?, un conjunto de afirmaciones que simplemente se deben aceptar, sino que es un conjunto orgánico que tiene que ver también con nuestra razón y por lo tanto nuestra razón se vuelve una herramienta para poder profundizar en la fe. Si vamos ya más directamente, ¿no es cierto?, a los textos de Orígenes acerca de Dios Padre, podríamos partir, ¿no es cierto?, con uno de los textos fundamentales que está tomado de este libro, ¿no es cierto?, del tratado sobre los principios de Orígenes, que lo escribió en Alejandría por ahí por el año 230 y nos quiere mostrar, ¿no es cierto?, una especie de visión general de la fe cristiana. Entonces, Orígenes comienza con algunas puntualizaciones que nos pueden ser útiles a nosotros. En primer lugar, ¿no es cierto?, él quiere distinguir en la fe cristiana que hay elementos que han sido predicados con claridad por los apóstoles para todas las personas, para todos los cristianos. Y luego dice que esos mismos elementos han quedado disponibles para los amantes de la sabiduría, aquellos que quieren profundizar, ¿no es cierto?, en la fe cristiana, para que puedan realizar una búsqueda, es decir, una investigación. Entonces, en primer lugar, Orígenes nos presenta cuáles son los elementos centrales de nuestra fe en Dios y luego, ¿no es cierto?, a lo largo de este libro, ¿no es cierto?, como ustedes ven, es un libro grande, muy amplio, ¿no es cierto?, a lo largo de ese libro va a ir reflexionando y va a ir buscando, ¿no es cierto?, va entrando en distintos problemas, en dificultades y a veces va, por así decir, buscando las dificultades más exigentes, ¿por qué? Porque tiene la confianza de que finalmente el mensaje cristiano, cuando está entendido correctamente, digamos, no es contrario a la razón, sino que la razón, iluminada por la fe, es capaz de entrar de una manera mucho más profunda. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice Orígenes? Que los apóstoles predicaron con claridad. Primero, dice que Dios es uno solo, que creó y dispuso todo y que de la nada hizo existir todo. Dios desde la primera creación y fundación del mundo. Dios de todos los justos, Adán, Abel, Zed, Enos, Enoch, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, los doce patriarcas, Moisés y los profetas. Y este mismo Dios, en los últimos días, tal como había prometido anteriormente por sus profetas, envió al Señor Jesucristo para llamar primero a Israel y luego también a las naciones. Es decir, aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, hay una especie de, de alguna manera nos resuena un poco una fórmula como un credo, ¿no es cierto?, una fórmula de fe, en que se nos insiste, ¿no es cierto?, en la unicidad de Dios. Aquí hay un único Dios, ¿no es cierto?, un único Dios, que este Dios es el Padre, que es el Creador de todo. Acá nosotros ya nos encontramos con algo que es fundamental en la fe cristiana acerca de Dios, que Dios es Creador de todo. ¿Qué quiere decir eso? Que la realidad, tal como la conocemos, en un último análisis, proviene de Dios, ¿no es cierto? Muchas veces nos toca conocer la realidad deformada, ¿no es cierto?, corrompida, torcida, pero la realidad misma no es algo negativo en sí misma, ¿no es cierto?, puede encontrarse en condiciones negativas, puede encontrarse torcido, corrupto, de una manera, digamos, inadecuada, pero la realidad, el mundo, la sociedad, no son lo contrario de Dios, sino que de alguna manera son su imagen, porque son creación de Dios. Y luego, ¿no es cierto?, nos habla de todo este recorrido del Antiguo Testamento, que, de acuerdo a las dificultades que se planteaban en esa época, ¿no es cierto?, había grupos cristianos como los gnósticos o los marcionistas, ¿no es cierto?, que negaban que el Dios Padre de Jesucristo fuera el mismo Dios de la ley y de Moisés. Decían, no, aquí son demasiado distintos para ser el mismo, pero origen, ¿no es cierto?, siguiendo la fe, la fe cristiana y la escritura asegura que es el mismo Dios y por eso el mismo Dios que nos creó es el mismo Dios, ¿no es cierto?, que llamó a los profetas y que envió a Jesucristo. Todo eso le da unidad a nuestra realidad, todo eso le da unidad, ¿no es cierto?, a nuestra vida humana, a nuestra historia y nos muestra, ¿no es cierto?, de que en definitiva la realidad, la creación, la sociedad, la historia, no son, por así decir, entes ajenos a Dios, sino a que verdaderamente, de algún modo, son manifestación de Dios. Después, y aquí entramos en la lectura de algunos textos que son, digamos, podríamos decir así, más complicados, Orígenes entra en algunos problemas, en algunas dificultades, busca razonar con mayor profundidad acerca de Dios Padre. Y uno de los problemas, ¿no es cierto?, que él quiere investigar, ¿no es cierto?, es justamente la eternidad de Dios, la eternidad de Dios, la eternidad de Dios como Padre. Entonces, se dan cuenta que la eternidad de Dios como Padre, ¿qué es lo que implica? implica la eternidad del Hijo, en cuanto a Hijo, ¿cierto?, porque el término Padre es lo que se llama un término recíproco, son términos, Padre e Hijo son términos recíprocos, no puede haber un Padre en absoluto, no puede haber un Hijo en absoluto, sino que Hijo refiere al Padre y Padre refiere al Hijo. Y de esa manera, entonces, Orígenes escribe lo siguiente, dice, por otra parte, uno que estuviera consciente de comprender o de pensar religiosamente acerca de Dios, ¿de qué modo podría pensar o creer que Dios Padre en algún momento o instante careció de la generación de su Hijo que es la sabiduría? Es decir, Orígenes reflexionando precisamente a partir del carácter recíproco de los términos Padre e Hijo, se pregunta, bueno, pero ¿habrá alguien que tenga tan poca comprensión de la realidad, tan poca comprensión religiosa de las cosas que quiera pensar, ¿no es cierto?, de que el Padre es cronológicamente anterior al Hijo? Pues bien, dice, o dirá que Dios no podía generar a la sabiduría, es decir, al Hijo antes de generarla para que ella que antes no existía fuera generada después para que existiese o bien diría que podía generarla pero lo que sería también sacrílego afirmar de Dios que no quería. Para todos entonces es evidente que ambas cosas son absurdas e impías, es decir, porque Dios no podía generar a su Hijo eternamente o que pudiendo no quería hacer. Para todos es evidente que ambas cosas son absurdas e impías o que Dios de no poder progresó hasta poder o que pudiendo fingió y aplazó la generación de la sabiduría que es su Hijo. Por eso nosotros hemos reconocido que siempre Dios es Padre de su Hijo unigénico. Fíjense, descarta como absurda, la razón, nuestra propia razón humana tiene la capacidad de juzgar la revelación divina, ¿no es cierto? Juzgarla para poder comprenderla orgánicamente, profundizar en ella. Entonces cuando se pregunta acerca del origen del Padre, perdón, del origen del Hijo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que descubre? Descubre que el Hijo debe ser eterno porque si el Hijo no fuese eterno Dios no podría ser eternamente Padre y podríamos decir, ¿no es cierto? Claro, si Dios hubiese sido por así decirlo Dios eternamente hasta que un día generó a su Hijo y se volvió Padre, ¿qué es lo que tendríamos que decir en ese caso? Tendríamos que decir que la paternidad que la paternidad para Dios no es una característica eterna y fundamental en él sino que sería una característica por así decirlo accidental que existía digamos que comenzó a existir en el momento en que generó a su Hijo pero origen naturalmente que reacciona contra eso ¿por qué? porque dice por eso nosotros hemos reconocido que siempre Dios es Padre de su Hijo unigénito nacido de Él y que toma de Él aquello que es pero sin ningún inicio no sólo aquel que se puede distinguir por algunas discontinuidades de los tiempos ni tampoco por aquel que la mente por sí misma suele intuir y por así decir contemplar por medio del intelecto y del alma de Mú o sea orígenes ¿qué es lo que quiere destacar acá? que no podemos pensar ¿no es cierto? Él está reaccionando contra corrientes que él considera heréticas en esa época que decían para mantener la verdadera unidad de Dios que Dios no es solamente uno tenemos que pensar que eternamente Dios era Dios y que en un segundo momento generó a su hijo y por lo tanto ¿no es cierto? ahí solamente ahí se volvió padre pero Orígenes dice no Dios eternamente es padre porque eternamente está engendrando al hijo esto es una de las claves de la teología de Orígenes ¿no es cierto? para Orígenes la paternidad de Dios y la eternidad del hijo ¿no es cierto? naturalmente que van de la mano y cuando Orígenes habla de eternidad no habla de un tiempo muy lejano ¿no es cierto? sino que habla de un eterno presente o sea en ese sentido Orígenes cuando habla de que Dios no dice Dios engendró a su hijo hace mucho tiempo sino que Dios lo está engendrando ¿por qué? porque está fuera del tiempo y de esa manera nosotros podríamos decir claro la paternidad de Dios está siempre en acto Dios no es accidentalmente padre sino que es eternamente padre en el párrafo siguiente estamos el primer texto que leí está tomado del tratado sobre los principios uno libro uno capítulo dos parágrafo dos y ahora leemos un pedacito ¿no es cierto? del parágrafo siguiente es decir del libro uno parágrafo dos perdón capítulo dos parágrafo tres dice sigue hablando de aquellos que quieren atribuirle un inicio a la paternidad de Dios de aquel que atribuye un inicio al logos de Dios es decir a su hijo a la sabiduría fíjese que su impiedad no se vuelva más bien contra el propio padre contra el propio padre ingénito por el hecho de que se niegue que él siempre ha sido padre engendrando al logos y ha tenido la sabiduría en todos los tiempos siglos anteriores o si hay algo que se pueda nombrar es decir no estoy hablando de años ni de siglos cualquier tipo de pensamiento que tenga algo que ver con tiempo y por lo tanto Orígenes excluye que haya habido algún instante en que Dios no era padre y nuevamente nos encontramos con que él dice claro si alguien considera que el hijo es una criatura o que el hijo es inferior o que el hijo llegó y por lo mismo llegó después a la existencia entonces dice que su impiedad contra el hijo se vuelve también contra el padre porque le niega la eterna la eterna paternidad por eso en origen la paternidad divina tiene esta centralidad porque tiene la capacidad también de mostrar por qué a pesar de que creemos en el padre en el hijo y en el espíritu santo seguimos siendo una fe monoteísta porque el único Dios el fundamento de de la de la trinidad es justamente Dios padre Dios padre que engendre eternamente a su hijo y la comunión entre ambos no es cierto es justamente el espíritu y un tercer texto que que yo quisiera leer nuevamente tomado del mismo libro pero en este momento ya vamos avanzando un poco más sería el siempre en el libro primero el capítulo segundo ahora el parágrafo número 10 aquí en el fondo se pregunta orígenes acerca de la de la relación entre dos características de Dios su omnipotencia y su paternidad su omnipotencia y su paternidad dice pero me parece adecuado también ahora advertir brevemente lo indispensable puesto que se nos plantea una dificultad acerca de la sabiduría es decir acerca del hijo ¿de qué modo la sabiduría es emanación purísima de la gloria del omnipotente? para que no parezca a nadie que en Dios el título omnipotente es anterior al nacimiento de la sabiduría en virtud del cual es llamado padre ya que se ha dicho que la sabiduría que es el hijo de Dios es la emanación purísima de la gloria del omnipotente el que quiere sospechar esto escuche que dice que dice claramente la escritura todo lo hiciste en la sabiduría todo Dios lo ha hecho por medio de su hijo eso nosotros lo encontramos en el evangelio de San Juan en el prólogo en el versículo tercero todo fue hecho por medio de él y también lo encontramos en un par de cánticos de San Pablo el cántico de los colosenses especialmente que nos dice que colosenses 1 a 15 que todas las cosas también han sido creadas en él y para él entonces orígenes aquí se detienen en una cosa que resulta muy importante porque ¿qué es lo que se estaba preguntando? lo hemos dicho hace un momento ¿qué es lo que se estaba preguntando? se estaba preguntando por la relación entre la omnipotencia y la paternidad y la paternidad de Dios ¿cierto? entonces dice el que quiere sospechar esto escuche lo que dice claramente la escritura todo lo hiciste en la sabiduría todo lo hiciste en el hijo y lo que enseña el evangelio todo fue hecho por medio de él y sin él no se hizo nada y a partir de esto comprenda que el título omnipotente en Dios no puede ser anterior al de padre y que en efecto el padre es omnipotente en virtud del hijo acá nosotros nos encontramos con una afirmación de una gran belleza de una gran profundidad es decir dado que Dios actúa siempre por medio de su hijo origen es que lo que está diciendo es que la paternidad es anterior no de manera cronológica naturalmente pero desde el punto de vista lógico la paternidad es anterior a la omnipotencia la omnipotencia es una característica de Dios que la encontramos en muchas religiones y que la encontramos también muy presente en la filosofía griega la omnipotencia de Dios orígenes aquí nos recuerda de que la omnipotencia se realiza como Dios realiza su omnipotencia por medio de su hijo entonces eso que quiere decir de que en virtud de que es padre por el hecho de tener un hijo Dios es capaz de actuar ¿no es cierto? y de realizar su obra entonces acá nuevamente nosotros nos encontramos con la con una reflexión cristiana sabemos ¿no es cierto? del siglo III que está recogiendo el mensaje de Jesús y que está queriendo profundizar comprender con mayor profundidad la paternidad divina que se va revelando en Cristo y que de esa manera ¿no es cierto? en la reflexión de orígenes en este momento descubre que ella supera por así decir tiene una prioridad por sobre incluso una característica divina tan importante como la omnipotencia el Padre Dios es Padre omnipotente en virtud de su Hijo y por lo tanto su paternidad es anterior a su omnipotencia para terminar quisiera leer un texto que está bastante más adelante del libro que estamos leyendo se trata ya del libro segundo capítulo primero el parágrafo segundo que nos habla ya no de la paternidad sino que de la providencia divina dice Dios por medio de la inefable maestría de la sabiduría transformando y renovando absolutamente todo lo que sucede para utilidad del progreso común es decir Dios tiene un plan busca la manera de reconducir las cosas a la unidad buscando hasta mismas criaturas que por sí mismos se habían separado por sí mismos se habían desviado las vuelve a llamar a la única armonía en la acción y en el ardor para que a pesar de los diversos impulsos de los racionales realicen la plenitud y la perfección del único mundo para que la variedad de los seres intelectuales tienda al único final de la perfección es decir acá origen nos muestra un Dios Padre que es plenamente activo que actúa a través de su Hijo y por medio del don del Espíritu Santo y que actúa buscando que de una manera providencial conducir reconducir a la unidad a todos los seres racionales es decir a los seres humanos que se habían desviado pero siempre respetando su libertad porque Dios nunca entorpece lo que el mismo ha creado y ha creado a los seres humanos dotados de libertad pues es única la potencia que sujeta y contiene toda la diversidad del mundo y conduce los movimientos variados en función de una única obra sin duda para que una obra tan grande que es el mundo no se disgreye no se desvíe y por esto opinamos que Dios Padre de todos en función de la salvación de sus criaturas por la inefable lógica de su logos y sabiduría ha conducido a cada cosa de tal modo que por una parte cada uno de los espíritus no fuera obligado contra su libertad a hacer por fuerza algo diferente de los impulsos de su mente y por otra los diversos impulsos de la voluntad de estos seres racionales fueran dispuestos de tal manera para la utilidad y la función común del único mundo y de este modo entonces Origenes que es lo que quiere mostrar de que la historia de la salvación es justamente esta historia de la providencia divina máximamente activa que realiza su obra por medio de su hijo y del Espíritu Santo y que busca con mucho oficio con mucha sabiduría reconducir a los seres racionales a la unidad pero como aquí dice jamás pasando por encima de su libertad esa es la grandeza de la providencia divina la providencia divina no pasa por encima de los seres humanos y de sus decisiones sino que se vale de ella y busca la manera de reconducir a todos aquellos que se habían desviado a la unidad original entonces aquí nosotros vemos una por así decir una teología puesta en práctica que que de alguna manera no es cierto no se queda en una por así decir una reflexión teórica sino que impacta en nuestra propia comprensión es decir la manera como orígenes reflexiona acerca de Dios Padre nos dice algo de quienes somos nosotros y que lugar ocupamos en esta vida le damos gracias al Señor de poder beber de esta fuente de tanto valor que son nuestros hermanos mayores en la fe y le pedimos que también nosotros podamos integrarnos en esta gran historia de la salvación muchas gracias gracias